Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar con el desarrollo de estas preguntas. Bien, tranquilo, tranquilo, no te me traumes, no te pongas a llorar todo, lo ves llorar tu amigo, tranquilito, ya, listo, vamos a ver aquí. En este caso son exponentes de exponentes de exponentes. La estrategia, ya te hemos enseñado, es que todos estos exponentes se multiplican, ok, se multiplican, ajá, allá profesor, muy bien. Entonces, aquí nomás lo vamos a desarrollar, ok, entonces todo esto se multiplica, al multiplicar arriba queda 1, aquí abajo, todo esto se multiplica y aquí abajo 2 por 2, 4 por 4, 8. Entonces, mira, va a quedar reducido todo a un solo exponente. ¿Qué significa, profesor? Que esto va a ser igual así, a este 6.561 elevado al exponente 1 octavo. Ahora, ese exponente 1 octavo se convierte en la raíz octava, en la raíz octava de 6.561. Y la raíz octava de 6.561 es 3. Y esa es la respuesta a esta pregunta. ¡Facilísimo!